Bienvenido a Cryptos con Mike. En el vídeo de hoy hablaremos de BlackRock. No solo veremos el ETF que planea lanzar BlackRock, sino también veremos qué es exactamente BlackRock y su importancia, que poco se está hablando de ello. Además, también hablaremos de los ciclos de Bitcoin y por qué estamos en el mejor momento del mercado de las criptomonedas. Empezamos. Como muchos habéis visto ya, BlackRock pretende lanzar un ETF de Bitcoin. Un ETF de Bitcoin permitiría a los inversores invertir en Bitcoin, es decir, replicar el valor de Bitcoin sin necesidad de poseer Bitcoin. Por lo tanto, muchos inversores que actualmente están en el mercado tradicional podrían invertir en Bitcoin sin tener que custodiar sus propias criptomonedas. Es decir, que es un acercamiento de Bitcoin al mercado tradicional. Evidentemente, esto puede impulsar al alza el precio de Bitcoin porque puede entrar muchísimo capital del mercado tradicional hacia Bitcoin. Estos días se ha estado hablando mucho de BlackRock, que es un fondo de inversión que quiere lanzar este ETF, pero ¿qué es realmente BlackRock? Para que os hagáis una idea de la magnitud de BlackRock, os voy a enseñar varias noticias e informaciones sobre este fondo de inversión. Lo que nos comenta es que hay tres fondos de inversión que controlan el 90% de las empresas del SP500. El SP500 son las 500 empresas con más capitalización de Estados Unidos. Entre estos tres fondos de inversión que controlan el 90% tenemos Vanguard, State Street y BlackRock. BlackRock posee acciones de 8241 empresas. Entre Vanguard, BlackRock y State Street, que son tres fondos de inversión, los tres más importantes del mundo, poseen todas estas empresas. Evidentemente no las vamos a mirar todas, pero si os vais fijando en las empresas que poseen estos fondos de inversión y en vuestra cabeza pensáis una empresa importante que ya tenga cierta importancia, lo más probable es que esté dentro de esta imagen. Algunos datos más para que os deis cuenta de la importancia de BlackRock. BlackRock es accionista mayoritario, es decir, el que posee más acciones de las empresas como Microsoft, Amazon, Apple, Coca-Cola, Twitter, Pepsi, Ferrari, Bank of America, JP Morgan, Pfizer, la farmacéutica, McDonald's y Uber. Además es el segundo accionista mayoritario de Facebook. Además muy importante BlackRock controla el 18% de las acciones de Fox News, el 12% de Disney. Además en España controla los medios de comunicación de A3 Media y Grupo Prisa. Además tiene acciones en BVA y Santander, que Santander es el banco más importante de España. Además BlackRock colabora activamente con Estados Unidos, vemos cómo Estados Unidos contrató a BlackRock para vender los activos de Silicon Valley Bank y Signature que quebraron hace unos meses. Estas son algunas pequeñas muestras de lo que es BlackRock y ya os podéis hacer una idea. BlackRock es el fondo de inversión más importante del mundo. Básicamente controla a Estados Unidos y controla todo el mundo occidental. Visto lo que es BlackRock vamos a ver el ETF de Bitcoin que pretende lanzar. Este es el informe anual de 2022 de BlackRock, es decir, el informe financiero y de estrategia de BlackRock que está en su página web. Lo que nos comenta y lo voy a resumir es que pese a la obsesión de los medios de comunicación con Bitcoin están ocurriendo desarrollos muy interesantes en el espacio de activos digitales, especialmente mercados emergentes India, Brasil y partes de África. Y dice que los activos digitales reducen costos en las operaciones económicas. También dice que muchos mercados desarrollados, incluido Estados Unidos, se están quedando atrás en innovación, dejando el costo de los pagos mucho más alto. También comentan que están interesados en la tokenización de acciones y activos. Además de comentar que se necesita una regulación en el mercado de las criptomonedas. Podemos ver como hay un claro interés de BlackRock en las criptomonedas y en la blockchain. En esta noticia de CoinTelegraph nos comenta el tema del ETF de Bitcoin de BlackRock. Nos dice que BlackRock ha solicitado un ETF de Bitcoin a la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC, que todos conocemos. Muy importante nos comenta que tiene un historial casi perfecto de aprobación de ETF con la SEC. Es decir que la SEC habría permitido prácticamente todos los ETFs lanzados por BlackRock. Otro tema muy importante, la fecha límite de la SEC para responder a la solicitud de BlackRock es en torno a marzo de 2024, un mes antes del halving. El halving, que ahora comentaremos, será en abril de 2024. Hay que entender que el poder de BlackRock es inmenso y un fondo de inversión que controla tantas empresas de Estados Unidos, un fondo de inversión que controla tantos medios de comunicación de Estados Unidos y del mundo, tiene mucho poder, mucho poder sobre la política y mucho poder a través de los medios de comunicación, que si quiere cambiar la narrativa, la puede cambiar. Si decide que se habla bien de Bitcoin en los medios de comunicación, se hablará bien de Bitcoin en los medios de comunicación. Además, es muy importante para entender que el ETF de Bitcoin podría salir adelante y BlackRock podría tener la aprobación de la SEC, es que en las 55 criptomonedas que de momento la SEC ha dicho que son securities, no se encuentra Bitcoin. Se encuentran muchas criptomonedas famosas que nosotros conocemos, otras menos conocidas, pero no se encuentra Bitcoin. ¿Y por qué no aparece Bitcoin? Porque Bitcoin no se considera un security, ni siquiera la SEC considera Bitcoin un security. El propio Gary Gensler, que es el director de la SEC, dijo que Bitcoin no es un security y que el resto de criptomonedas son securities. Y aquí no vamos a debatir si son securities o no, pero sí que podemos ver la razón por la que Bitcoin no es considerado un security. Para que una moneda sea considerada un security debe tener algunas características y entre ellas es que haya una empresa de la cual dependa el rendimiento de esa moneda. En el caso de Bitcoin, como es de Satoshi Nakamoto y nadie sabe si es una persona y son varias y no hay una empresa detrás que esté dirigiendo la moneda de Bitcoin, que esté generando un rendimiento a los inversores, Bitcoin no puede ser considerado un security. Independientemente de lo que ocurra con el resto de criptomonedas. Por lo tanto, aunque la SEC esté persiguiendo las criptomonedas, no está persiguiendo a Bitcoin. No por lo menos en ese sentido. Por lo tanto, las posibilidades de que una ETF de Bitcoin pudiera salir adelante son bastante probables y más teniendo en cuenta que lo ha solicitado BlackRock. Igualmente, como hemos visto, tienen de fecha hasta marzo de 2024 para que la SEC confirme si pueden lanzar el ETF de Bitcoin. Y retomamos otra vez al tema del halving. Esto ocurrirá un mes antes del halving, que será en abril de 2024, y vamos a ver por qué estamos en un buen punto de mercado, por qué es una buena decisión que estemos ahora en el mercado investigando, aprendiendo, invirtiendo. Estos son los ciclos de Bitcoin. Ya lo he comentado una vez, pero voy a hacer un resumen rápido por si alguien no lo conoce. Los ciclos de Bitcoin es un patrón que se ha repetido desde que existe Bitcoin, que consiste en que una vez se produce el halving, que el halving es un momento en el que, a partir del cual, cuando los mineros minan Bitcoin, minan la mitad de cantidad de Bitcoin. Por ejemplo, si estás minando 6 Bitcoin, se produce el halving, a partir de ahora, por cada bloque, vas a minar 3 Bitcoin. Esto está programado así en Bitcoin, ocurre cada X bloques, pero para que sea sencillo de entender, ocurre más o menos cada 4 años. Históricamente, lo que hemos visto con los ciclos de Bitcoin es que se produce el halving, es decir, empieza a emitirse la mitad de cantidad de Bitcoin por cada bloque minado. Después de ese halving empieza a subir un poco el mercado, empieza una subida explosiva como la que vemos aquí, empieza a caer el mercado, después el mercado lateraliza, empieza a subir, empieza el halving y vuelve a ocurrir exactamente lo mismo. Quiero que os fijéis en esto. Esta es la gráfica de Bitcoin de 2018 a 2021. Aquí veníamos de un mercado alcista, el mercado alcista de 2018 empezó un mercado bajista y después, en el punto más bajo de mercado, estuvimos lateralizando durante varios meses. Después de eso, el mercado empezó a subir, a subir, a subir. Aquí hubo una bajada porque hubo un tema mundial que todos conocemos desastroso, que esto ocurrió en marzo de 2020 y en mayo de 2020 hubo el halving. Por lo tanto, este es el punto del halving de 2020, que impulsó el mercado alcista que todos conocemos, se pasó al mercado alcista. Desde que se produjo el halving en mayo de 2020, hubo varios meses, hasta más o menos septiembre-octubre de 2020, en el que hubo subidas de mercado, sí que subió el mercado, pero no fue nada explosivo. A partir de ahí sí que hubo una subida explosiva, que esto es lo que se llama el bullrun. Por lo tanto, no quiero que penséis que se produce el halving y ya tenemos un mercado alcista. No, sí, hay un mercado alcista, pero no hay un bullrun, no hay una subida exponencial de mercado. Pero quiero que veáis algo aún más interesante que eso, y es que mientras el halving se produjo en mayo de 2020, el punto más bajo de mercado fue en diciembre de 2018. Y si nos acercamos más, vemos que en abril de 2019 empezó a subir el mercado. Es decir, que un año antes de que se produjera el halving de Bitcoin, el mercado ya empezó a recuperarse. Teniendo en cuenta de que el próximo halving de Bitcoin va a ser en abril de 2024, estamos en un punto en el que ya toca recuperación. No toca grandes subidas de mercado, pero sí recuperación. Por lo tanto, estamos en el mejor momento para investigar criptomonedas, en el mejor momento para invertir en criptomonedas, porque las criptomonedas se compran y se investigan cuando estamos aquí, o cuando estamos aquí, pero no cuando estamos aquí. Aquí lo que hay que hacer es vender criptomonedas, o como mucho especular a corto plazo. Pero aquí inversiones a largo plazo ya no tienen ningún sentido. Quiero que os fijáis en otro dato curioso. Solana. ¿Cuándo apareció Solana? Pues Solana apareció en abril de 2020. Es decir, Solana apareció cuando se produjo el halving de Bitcoin. Otro dato aún más interesante. Terraluna. Independientemente de lo que ocurrió después con Terraluna. ¿Pero cuándo apareció Terraluna? Apareció en agosto de 2019. Agosto de 2019 es aquí exactamente. Es decir, antes del halving de Bitcoin de 2020, después de un mercado bajista que duró años, aquellos que compraron Terraluna, aquellos que compraron Solana en sus precios más bajos, fueron aquellos que estaban ya en el mercado en sus peores momentos. O en momentos en los que ya empezaba a recuperarse el mercado, pero no aquellos que compraron por aquí. Por lo tanto, haciendo el símil con el pasado ciclo, aquellos proyectos que triunfarán son proyectos que ya han nacido, como puede ser el caso de Terraluna, que estaría a punto de nacer dentro de dos meses, o nacerán a partir del próximo halving, como el caso de Solana. Pero son ahora cuando esos proyectos están naciendo y nosotros tenemos que intentar localizarlos. En fin, lo que quería decir con esto es que estamos en un punto de mercado muy importante, muy interesante, que entiendo que algunos están desanimados y es normal porque llevamos mucho tiempo de mercado bajista. Llevamos ya un año y medio de mercado bajista, pero aquellos que estamos aquí ahora investigando en los primeros momentos, somos aquellos que podremos localizar aquellos proyectos que tendrán mucho potencial, recién esos proyectos estén naciendo. Y por lo tanto, nos podremos llevar todo el beneficio de aquellos que vayan a comprar durante las subidas. Que de esto ya hablaremos más adelante en el canal de cuál será mi estrategia de venta, porque ya os digo que yo no voy a holder a largo plazo. Sí holder a largo plazo ahora, pero cuando lleguen ciertos puntos de mercado yo voy a vender prácticamente o todo mi porfolio. Entonces, teniendo en cuenta que se acerca el halving de Bitcoin, que eso supone que empiezan ya subidas. Que después del halving, históricamente, ha habido una subida exponencial del mercado. Ha habido un bullrun que ha hecho grandes multiplicadores. En el caso de Terraluna, en el caso de Solana, estamos hablando de multiplicadores superiores a por cien. Además, hay que tener en cuenta que invertir ahora es muy duro, pero en un mercado alcista, por muy mal que lo hagas, es difícil que a corto plazo puedas perder dinero. Igual no inviertes en el próximo Terraluna, igual no inviertes en el próximo Solana, pero inviertes en otra moneda que te hace 1x10 fácilmente. Es decir, que en un mercado alcista prácticamente todo sube. Es difícil que una moneda no vaya a subir. Lo que pasa es que la diferencia entre acertar y no acertar, estamos hablando de hacer 1x5 o hacer 1x100. Si juntamos el tema del halving, juntamos el ETF de Bitcoin que planea BlackRock, que puede acercar a muchos inversores institucionales, gente que invierte grandes cantidades en bolsa, que está acostumbrada a invertir grandes cantidades. Va a tener a su disposición, a través de entidades financieras que conoce, entidades financieras en las que confía, poder comprar Bitcoin. Y además la noticia de que Hong Kong permite el comercio minorista de criptomonedas. Para mí estos otros factores son factores alcistas, de que el próximo mercado alcista puede ser un mercado muy positivo, en el que entre mucho capital y podamos ver grandes multiplicadores en nuestras criptomonedas. Este vídeo es una reflexión de que estamos en un buen punto de mercado, estamos en el momento adecuado para investigar, para invertir, para el próximo mercado alcista, que en mi opinión va a ser un mercado alcista muy potente. Voy a dejar el vídeo por aquí, si te ha gustado el vídeo suscríbete, dale like, déjame en comentarios tu opinión y nos vemos en el próximo vídeo.